Oigan, en Fractal Posible cumplimos un año al aire, y por eso, un año, no puedo creerlo, ya pasó un año. Bueno, pues hoy les tenemos preparado un programa súper especial, como les platicamos la semana pasada, aquí en el programa, hay dos empresas emergentes que tienen la oportunidad de ganar un pase directo a los paneles regionales de la convocatoria posible 2017. Esto significa, básicamente, que van a tener mentoría, apoyo, acompañamiento, en fin, o sea, ese pase a esa convocatoria es súper valioso, pero todo va a depender del pitch que nos enviaron hoy. Como ustedes saben, un pitch es un breve resumen de unos 30 segundos, más o menos, en donde los emprendedores tienen que explicar perfectamente de qué se trata su proyecto, si en ese tiempo no logran transmitir el mensaje principal, normalmente es porque hay que afinar el discurso, hay que mejorar la narrativa, incluso la información que le dan a un posible inversionista o a un cliente potencial. Bueno, pues para decidir quién se va a ganar ese pase directo a la convocatoria posible, estamos felices de recibir con nosotros a Alejandro Villanueva, el exdirector de Posible. Alejandro ha sido pieza fundamental para que este programa simplemente exista, así es que hoy estamos muy contentos de que estén con nosotros. Muchas gracias. Bienvenido, Alejandro. Un gustazo estar aquí. Oye, pues está difícil la decisión, seguramente, pero vamos a verlo. Este primer pitch se llama Supermente. Soy Gustavo Camacho de Supermente. Somos una empresa que lleva experiencias inolvidables a los niños de 6 a 12 años en las áreas de ciencia y tecnología. Supermente lleva talleres vivenciales a las fiestas, escuelas y parques, en los cuales retamos a los niños a solucionar problemas de manera divertida. En el 2016 trabajamos con Fundación Educa, impartimos talleres extraescolares y obtuvimos el segundo lugar en Startup Weekend Education. El futuro son las habilidades del siglo XXI. Démosle a México esta oportunidad. Bueno, pues ahí está Supermente, este segundo pitch que vamos a ver del proyecto Hobby. En Hobby queremos que menos jóvenes dejen la universidad por falta de dinero. A través de una plataforma digital conectamos a los universitarios con las empresas que necesitan su talento. Por medio de filtros y procesos diseñados por nuestros expertos, encontramos al mejor candidato para potenciar a cualquier empresa. Ahora nos encontramos en fase de Startup. Al final de nuestro primer año beneficiaremos a más de 200 chicos. Y tú, ¿estás listo para impulsar el talento de los jóvenes? Bueno, pues ahí están los dos, los dos pitches. Tu primera impresión. Mira, mi primera impresión es que son dos empresas muy inspiradoras. Me encanta que nos hayan enviado propuestas vinculadas a educación, una muy vinculada al futuro, a las habilidades del siglo XXI, la otra muy vinculada a temas de empleabilidad. Entonces, me encanta el propósito que tienen estas empresas. Y me gusta mucho además que tienen una, que están buscando innovar, que están buscando cómo utilizar la tecnología para ofrecer distintas soluciones a los modelos que se están planteando. Ahora, en el segundo caso, Hobby, a ver, ¿qué te pareció, digamos, cómo describieron su producto? Creo que es una de las partes fundamentales de cualquier pitch, ¿no? Mira, creo que en el primero de los pitches, creo que para mí fue un poquito más clara la solución. Además, ayudó que utilizó un visual donde apoyaba un poco la actividad que realiza. En el segundo, creo que habló más del propósito y de lo que busca lograr. Quizás profundizó un poquito menos en cómo exactamente lo hacen. ¿Te dice algo que supermente, es decir, el primer pitch haya dicho, ya pasamos por una serie de filtros, digamos, Startup Weekend, ya trabajamos con esta y otra fundación. ¿Eso te dice a ti algo? Sí, mira, hay una palabrilla ahí que se usa a veces en estos temas de emprendimiento, que es validar tu modelo de negocio. Es decir, que ya alguien haya estado dispuesto a pagar por él, haya habido personas que te hayan dado retroalimentación, que no esté en etapa exclusivamente de idea o de un pequeño grupo de amigos o de socios. Entonces, el que ya haya pasado por una serie de etapas, el que ya haya colaborado con, en este caso, una fundación, el que ya haya prestado su servicio a usuarios reales, creo que tiene un gran valor. Lo mismo Joby, ¿no? Joby dice, este año vamos a cerrar con 300 jóvenes que ya están, digamos... Ahora, a mí en Joby me llamó la atención el asunto de nuestros expertos, ¿no? Porque dice, nuestros expertos como que crearon, digamos, todo este programa de acompañamiento para estos jóvenes. Hay un problema real, que es un problema de que los jóvenes en México no están encontrando las oportunidades que tendrían que tener. Pero, ¿quiénes son nuestros expertos? ¿No te pareció que quizá valía la pena agregar una línea, digamos, de quiénes son? Sí, y describir un poquito más, describir un poquito más el cómo, ¿no? Esta salsa, esta receta secreta, bueno, está bien, pero creo que si lo estás viendo desde la perspectiva externa, siempre no solamente te interesa que sea una buena idea y que incluso la estén utilizando, pero te interesa entender la viabilidad, la posibilidad de escalar, y justamente está en esos detalles de la operación donde tú puedes opinar mejor si esta es una empresa que va a poder escalar y ofrecer esto no a 300, sino a 300 mil. Claro. En ninguno de los dos casos hablaron de... Los dos hablaron del momento en el que están, que también hemos platicado aquí en el programa, que es importante dar la sensación de estamos en fase beta o estamos ya probándolo en el mercado, pero ninguno de los dos platicaron de qué necesitan, ¿no? O sea, ¿qué es lo que están buscando? ¿Están buscando inversión? ¿Están buscando qué quieren hacer con esa inversión? O sea, no platicaron mucho de lo que estaban buscando. Sí, a ver, yo creo que lo que es muy importante, efectivamente, como tú dices, es no solamente plantear dónde estoy hoy, sino dar una visión hacia adelante. No sé si necesariamente, y depende a quién le estés pichando, pues si le vas a pedir, bueno, le vas a invitar a que invierta, o si es un cliente, pues le vas a invitar a que te compre o a hacer una alianza de negocio. Pero lo que para mí siempre es muy, muy, muy relevante en estos piches es no solamente cuál es mi propósito y lo que estoy haciendo hoy, sino hacia dónde voy. Porque es esa visión la que me va a inspirar a subirme al barco con él. Así sea su inversionista, su cliente, su socio, o como programa posible, nos encanta escuchar hacia dónde quieren ir, porque eso nos motiva y nos entusiasma y nos da una sensación de que hay una estrategia hacia adelante. ¿Algo positivo de los dos que te quede como de bote pronto? Mira, para mí, y regreso a mi comentario inicial, el partir de un propósito de resolver una necesidad real, y además en estos casos una necesidad de un muy alto impacto social, sin duda es muy inspirador, entonces creo que eso lo hicieron bien. Creo que describir en poco tiempo lo que hacen también me parece que fue muy valioso. Lo hicieron además de forma muy articulada, no se trabaron. Por ahí a lo mejor les llevó más de un ensayo, pero está bien, porque eso significa que le invirtieron tiempo. Y al final creo que, aunque no entendemos exactamente cómo lo hacen, pero creo que nos quedamos con una buena idea de que vale la pena seguir la conversación con ellos. O sea, yo sí me quedo con ganas de invitarlos a que me platiquen más, y creo que esa es la intención de un pitch como este. Oye, pues te tengo malas noticias, porque nada más te podrías sentar con uno de los dos proyectos para platicar. Digamos, va a haber un ganador de este pase a los paneles regionales. ¿Supermente o hobby? Pues mira, en este caso yo regresaría a lo que decía hace un momento. Me parece que estrictamente por lo que vimos, creo que los dos hicieron un muy buen trabajo, pero Supermente me parece que ilustró mejor y habló un poquito mejor de no solamente lo que está haciendo, pero de cómo ha validado. Entonces, nos encantaría tener a Supermente en los paneles, pero la buena noticia es que en posible cualquier persona puede participar. Sí, o sea, hobby puede meter su... El que Supermente se eche un brinco directo a los paneles no significa que hobby no pueda participar, al contrario. Puede participar y yo le auguro muchas posibilidades de llegar a la etapa final. Me da la impresión de que es un muy buen proyecto, de que hay un buen emprendedor o un buen equipo. Vimos a uno, pero seguramente hay un buen equipo atrás. Entonces, yo le auguro grandes posibilidades de avanzar en nuestro proceso y ojalá que muchas personas que nos están viendo se animen. Pues ahí está el ganador. ¿No tenemos fanfarrias por ahí? Vamos a tener unas buenas fanfarrias. Bueno, pues ahí está Supermente, el ganador que va directamente a uno de los paneles regionales con, como les decía, la oportunidad de recibir mentoría y un montón de otras herramientas que ofrece posible. Así es que, Supermente, muchísimas felicidades. Si ustedes también tienen una empresa emergente, pues ahí está. Hobby también lo puede hacer por la vía, digamos, un poquito más larga, pero también ahí está. Y si ustedes quieren hacerlo y quieren pichar con nosotros, escríbanos a fractal.posible.gmail.com. Nos vamos a un corte comercial. Al regresar vamos a platicar acerca de cómo estuvo este 2016 para el ecosistema emprendedor en México. Volvemos.